Les damos la bienvenida a esta serie de video tutoriales sobre el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, la oficina virtual implementada por la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de facilitar el acceso de los usuarios al Sistema de Propiedad Industrial. Ventajas de tener una cuenta en SIPI Pueden acceder al sistema desde cualquier parte del mundo, radicar solicitudes, hacer seguimiento en línea y contar con un portafolio de derecho centralizado, recibir notificaciones electrónicas y responder a los requerimientos a través de la oficina virtual. Aprendamos a crear una cuenta. Ingrese a la página cipi.sic.gov.co. De clic en Cree su cuenta aquí. Indique un usuario, un correo electrónico donde llegarán todas las notificaciones de los actos administrativos y la contraseña. Confirme la cuenta. Ahora, busque a la persona que actuará ante la SIC a través de la cuenta que está creando y solicite su vinculación. En este paso, adjunte la cédula para la validación. Al aplicar para la vinculación, van a generar una solicitud DPI que será verificada por la SIC aceptando o rechazando la vinculación. En caso de que la persona no aparezca en la opción de búsqueda, debe crearla en esta sección y solicitar la vinculación haciendo el mismo proceso de escrito. Ahora que ha creado su cuenta en el SIPI, realice el trámite que necesite. Para mayor información, podrá contactarnos a través del correo electrónico cgp.cg.gov.co.